Don Rodrigo Madriz nos envió este video de un deslizamiento que cayó sobre un tanque que almacena agua potable y que provocó que este lunes al menos ocho familias de la comunidad de Calle Mora, aquí en Pérez Celedón, amaneciera sin agua. La intensa lluvia del domingo por la tarde provocó el deslizamiento que sepultó el tanque que habían construido estas personas en una labor comunitaria que los abastecía de líquido. Somos ocho los que nos vimos perjudicados con este barranco que se nos vino encima de este depósito de agua que teníamos. Y creo que es muy posible que ya íbamos a estar sin agua. Estamos recogiendo agua de la quebrada ahí para mientras tanto, pero ahí están los compañeros viendo a ver qué se puede hacer. Pero es que el tanque, un tanque de seis mil litros quedó completamente, bueno, sepultado, no se ve nada. Y ahí todas las mangueras de las tuberías, todas quedaron, se las llevó el agua y ahí fue un desastre. Estas familias generaleñas piden colaboración de las autoridades de emergencia ante una situación delicada que viven. ¡Tenganle las多ías! ¡Ah! ¡Ah!